No me toca todavía operación... ¡Operación rusa! ¡Operación rusa! ¡Me ha tocado operaciones, señoras y señores, en el frente ruso! ¡Ya! ¡Y somos el equipo atacante! ¡Vamos! ¡Bozca! Ahora se viene lo bueno. ¡Y es una nueva operación por ciudad! ¡Nazis delante! ¡Muchos nazis! ¡Dios mío! ¡Médico! ¡Me desangro! ¡Oh, Dios mío! ¡Paren la hemorragia! ¡Un torniquete! ¡Me han dado unas trepas! ¡Abre la puta puerta! La artillería no sé cómo que me ha destruido, ¿sabes? ¡No! ¡Me he hecho una muerte triple con la granada que he tirado! ¡Ojo, eh! Ahí tiro una granada y me he hecho una muerte triple. A ver, según el mapa... Tengo que seguir la carretera. ¡Vamos a pensar en un tanque! Aunque parece que los alemanes tienen artillería. Espero que no tengan ningún tanque, que mi equipo no ha marcado ninguno. ¡No! ¡Suscríbete! Tengo todas las armas sobrecalentadas, ¡no! ¿Y estos perros nazis aquí pegándose a mí? ¡No! ¡Me han hecho caput! ¡El tanque está caput! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, tanque! ¡Suscríbete! ¡Un panzer alemán! ¡Hostia, en un tejado! ¡Qué hijo de perra! ¡Hay un pavo subiendo en un tejado ahí! ¡Vamos! 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 eso es ahora machacaron a los nazis muerte múltiple un ruso se ha subido el tanque alemán lol me voy a quedar sin munición aquí eh me la juego? hostia tu que me han tirado una piña me la iba a jugar a saltar a hacer una storming ahí en el edificio ese a ver si puedo llegar a este edificio ahora vamos con el equipo de asalto hijos de puta nooo que estaban de aquí cabrón no 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 mamá no 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 hospital ¡Suscríbete! ¡Hostia, tuvo muchos alemanes ahí, eh! Muchísimos alemanes ahí ¡Hostia, fuego cruzado! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 a eso es, aquí en estas posiciones debamos marcar la diferencia ese tanque es un problema muy gordo muy corta, no llega la dinamita tan lejos me pillo me pillo hay que entrar ahí a saco hay que tomar ese edificio si tuviera humo es un hijo de puta mierda si consigo entrar ahí con el equipo de asalto a lo mejor limpio el edificio está difícil, eh está difícil, eh joder su de puta no me jodas joder donde está el resto del equipo porque no intentan entrar, coño meteros dentro del puto edificio gente, no es tan difícil que coño están haciendo, tío cobardes de mierda aquí tumbados en el suelo putos cobardes, tío no, no, no 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 joder malditos inútiles vamos a perder la partida porque no son capaces de entrar en el maldito edificio yo he aventado tres veces cuatro, macho me estoy acercando demasiado y me van a machacar aquí venga chicos que tengo aquí el tanque, cubrirlo con mi tanque eso es, al edificio puta panda de inútiles vaya panda de inútiles se tiran por el suelo son unos cobardes, me ha tocado un equipo de cobardes un equipo de cobardes es lo que me ha tocado y cuando le toca un equipo de cobardes mira, es que no avanzan no hay nada que hacer no hay nada que hacer joder tú están todos campeando en las casas y no avanzan no tiran humo ni nada nos han cantor de ti que hemos perdido ya la partida nos tiran de artillería nos tiran de todo y no hay nada que hacer tú no hay nada que hacer Es que han construido un puto cañón Aquí dentro de la casa y todo, tío Es que Soy el único de mi equipo que avanza Es que es normal que se pierda la partida Ya se ha acabado Partida perdida Operación rusa fracasada Dios mío, gracias Andrés Ya te paso por el apoyo Nada que hacer con un equipo así, tío Ya nos hemos quedado sin esfuerzo Se acabó la partida Me he cargado yo 40 y el siguiente de mi equipo Me mataba a 31 y ya está, el resto nada Operación rusa fracasada Operación rusa Fracasada completamente Bueno Pues después de esto, la siguiente Volvemos a Normandía Vamos a hacer un lynh Sí, vamos a quem Vamos a hacer un movimiento Luego me toute Vamos a hacer un borrower Vamos a hacer un primer